Mi pensamiento cae, si no escucha que yo fluyo Si tu amor no es suficiente baby yo lo sustituyo Mi imperio se cayó, pues vuelvo y lo construyo Y tu pierdes las personas simplemente por orgullo Me las hiciste, unas y par de veces Decías que me querías y eran solo estupideces Están sufriendo, creo que te lo mereces Ten en cuenta que uno como yo nos encuentran dos veces No funcionó, tanto amor que prometimos Se deterioró, porque nunca lo cumplimos Quizás todo se acabó por cosas del destino O porque en mi corazón indiferencias no recibimos Y hablé sincero nena para ver si tu reaccionas Que te elegí, habiendo miles de personas De nada sirve darte amor si tu no lo valoras De nada sirve presumir lo que de otra persona Me enteré y si, creo que no hay solución Decir perdón, no sanará mi corazón Decido dejarte así, por justa razón Prefiero seguir solo que ser tu segunda opción Que ser tu segunda opción Escucha Y dice Y ahora yo brillo Ya no hay reina en el castillo Ya no prendo el corazón Solo pulmón pa'l cigarrillo Mi mundo está mejor Desde que no estás conmigo Ahora pa'l frío Búscate otro tonto Que te brinde abrigo Ahora yo brillo Ya no hay reina en el castillo Ya no prendo el corazón, solo pulmo pa'l cigarrillo Mi mundo está mejor desde que no estás conmigo Ahora pa'l frío, búscate otro tonto que te brinde abrigo No sé por qué a mí me sucede esto Te ahogaste sola con tus mensajes de texto Tú siempre con mentiras y yo siempre de honesto Tú tan igual a todas y yo tan distinto al resto Te regalé mi tiempo sin ningún pretexto Por ti agaché cabeza, cosa que siempre detesto Por estar contigo a otras no les contesto Te regalé mi tiempo y eso va sin presupuesto Muchos aconsejando, brother, ¿por qué no te alejas? Tenías mi atención y solo por otro me dejas Por buscar pasión, quedaste tras de rejas Siempre del bueno abusan y del malo se quejan Ah, escucha papi Esto dice así, Pablo Franco Nunca olviden siempre humilde, ¿ok? Y ahora yo y yo, ya no hay pena en el casillo Ya no prendo el corazón, solo pulmo pa'l cigarrillo Mi mundo está mejor desde que no estás conmigo Ahora pa'l frío, búscate otro tonto que te brinde abrigo Ahora yo y yo, ya no hay reina en el casillo Ya no prendo el corazón, solo pulmo pa'l cigarrillo Mi mundo está mejor desde que no estás conmigo Ahora pa'l frío, búscate otro tonto que te brinde abrigo Oye papi, nunca olviden siempre humilde Sí, llévatelo No prendo el corazón, solo pulmo pa'l frío, búscate otro tonto que te brinde abrigo